¿Isco Larcón realmente puede llegar a la Liga MX? Primero vámonos por partes. Isco Larcón lleva sin equipo desde diciembre del 2022 cuando recibió su contrato con el Sevilla cuando no era tomado en cuenta por Jorge Sampaoli. Desde entonces estaba buscando equipo y sus representantes se acercaron tanto a la máquina de Cruz Azul como a Pumas para buscar el acomodo. Sin embargo, ahí les va el tema. El principal problema que tiene el mediocampista español y por lo que seguramente no hubo respuesta de Cruz Azul y Pumas porque eso sí hay que decirlo, ni Pumas ni Cruz Azul respondieron en el ofrecimiento es por el alto salario que tiene el jugador de 31 años. Cuando estaba en el Real Madrid, recibía alrededor de 6 millones de euros al año motivo por el que se sospecharía que en caso de aceptar venir a jugar a México tendrá que ser un sueldo aproximadamente de entre 6 y 7 millones de euros para que el jugador de 31 años acepte. Ahí está la principal traba para que Isco pueda llegar a la Liga MX porque un sueldo como eso solo podrían pagar Tigres o Rayados y ahí está el caso de Florian Tobán, un mediocampista francés que ganaba 5 millones de euros cuando fichó por los universitarios en 2021. El nombre de Isco recientemente se vinculó a Rayados luego de que la directiva que comanda José Antonio El Tato Noriega viajó a Madrid para buscar refuerzos ya que Fernando Ortiz, el nuevo estratega les pidió un mediocampista ofensivo o un media punta para el siguiente torneo. Pero es otro nombre de la larga lista de refuerzos que sonó para reforzar a Rayados este verano en su búsqueda de un fichaje bomba ya que también sonó el brasileño Lucas Moura, Miratán Cayeri, Rafael Vega y Pedro Abreu. La idea de enrayados es tener un jugador de este calibre para el siguiente torneo también lo admitió El Tato Noriega afirmando que están buscando entre 2 y 3 refuerzos para el plantel pero ahí entra el tema de la reducción de plazas de extranjero para la siguiente campaña ya que tiene los cupos llenos y en caso de llegar a alguno de ellos tendría que sacrificar o a Maxi Mesa o a Sebastián Vegas o hasta Rogelio Funes Mori dependiendo de lo que elija el Tano.